Saludos Superseo, hoy te voy a enseñar todo lo que tienes que saber sobre los logos. Además te voy a dar consejos y tips por si quieres comprarlo o en su efecto si tú quieres crearlo para ahorrarte pues algo de dinero. Estaré hablando pues de logos para empresas, logos para compañías medianas, logos para sitios webs, para un blog que va a ser de AdSense y mucho más. Bienvenido a mi canal de YouTube, mi nombre es José Chirinos y soy SEO. Si te gustan mis contenidos te invito a que te suscribas al canal y a que actives las notificaciones. Muy bien, un logo para una empresa. Si tú tienes una empresa y ya estás facturando una cantidad de dinero pues que se yo decente, te recomendaría que compraras tu logo con algún profesional y no puedes que lo crearas. Ya que hacer un buen logo cuesta un poco y no todas las personas pues hemos tenido los estudios necesarios ni tampoco tenemos el talento necesario para crear un logotipo profesional. Y yo te recomendaría pues que hicieras esa inversión. Para que te hagas una idea, un logo profesional para una empresa más o menos cuesta entre 200 a 1000 dólares dependiendo pues cuánto pidas, qué pidas y con quién lo pidas. ¿Por qué? Porque mira, te pueden dar el logo en distintos tamaños, de distintos colores, con distintas versiones, te pueden dar incluso hasta el de editable por si tú le quisieras cambiar algo un poco. Además de eso te lo van a dar en distintos formatos y para distinto tipo de presentaciones. Puede ser para un sitio web, para Facebook, para Twitter, para Google, para ponerlo en una tarjeta de presentación que puedas andar en tu billetera. O sea, si te van a dar todo este servicio pues va a costar mucho más que si tú solamente pides a alguien que te haga un logo para un sitio web y ya está. Si sueles pedir un logo para un sitio web completamente profesional pues cuestan más o menos unos 200 dólares. Ya uno súper pro con un diseñador gráfico al que tú le puedas pedir todas las revisiones necesarias hasta que lo haga como te gusta, como tú lo quieres y con todos los detalles estéticos que tú le pidas. Más o menos cuestan eso. Para que tú te vayas haciendo una idea, obviamente puede cambiar el precio y puede variar dependiendo del diseñador. Hay algunos diseñadores que tienen una amplia cartera de clientes y pues suelen cobrar un poco más caro. Hay algunos que porque no tienen tanta experiencia pues te piden la oportunidad y te dejan esto en claro y te cobran un poco más barato. Así que para esto uno de los mejores consejos que te podría dar es que fueras despabilado al momento pues de negociar un logo con un diseñador. También podrías buscar alguna empresa que lo haga, te vienes a Google y pones comprar logo. Si no sabes dónde encontrar a alguien que pueda diseñarte un logo profesional para una empresa, pues te recomendaría que busques aquí en internet, en Google o en Facebook. Pero tienes que tener cuidado en Facebook porque a veces hay personas que se vienen a software como este y te venden un logo así como el que estás viendo. El logo que estás viendo ahorita, este de aquí que dice Company Name, no es un logo profesional. Además de que es un logo genérico que puede estar en cualquier sitio web. Entonces no es algo diseñado para ti. Imagínate que tú tuvieras un blog y tuvieras exactamente el logo de Apple y todo el mundo usar ese logo, no destacarías. Porque como todos estos logos son gratis, pues mucha gente lo viene a usar y no destaca mucho tu web. Entonces si es una empresa y tú quieres algo profesional, te recomendaría eso. Que contactes a un diseñador y le tienes que decir las siguientes palabras. Le tienes que decir así. Deseo un creador de logo, deseo un diseñador que pueda hacerme un logo profesional en alta resolución y vectorizado para mi empresa. Luego de eso tienes que pedir las dimensiones del logo. Puedes decir que sea 200 por 200. Puedes decir que necesitas un logo para el sitio web. Que también sea adaptable para Facebook y para otras redes sociales. Y que también para una tarjeta de presentación. Y que también sea adaptable para ponerlo en el correo electrónico en la parte de abajo donde uno pone su información de contacto. Todo esto tienes que pedirlo así para que la persona pueda hacer el logo en diferentes dimensiones. Es muy importante que conozcas esta información, sobre todo si es para tu negocio. Bien, si tienes algo así como un negocio mediano, estás facturando, Pero no tienes pues tanta capacidad para crear un logo. Te recomendaría que te vinieras a Fiverr.com En Fiverr te puedes comprar logos, más o menos el precio anda entre 40 dólares hasta unos 150 por mucho. Como has visto pues de aquí ya cambió los precios. Ya estábamos hablando de 200 a 1000 ya por algo bien personalizado donde contactaras con alguien. Aquí ya te cuesta un poco menos, pero no vas a tener tal vez la misma calidad que podrías tener con un diseñador. Porque aquí las personas reciben muchos pedidos y no le van a dar el mismo tiempo, no le van a poner el mismo deseo. No vas a tener la misma personalización como si fuera con alguien que te está cobrando más. Pero que te puede entregar el trabajo tal y como tú lo quieres. Aquí también te lo pueden entregar tal y como tú lo quieres, pero en ocasiones te ponen revisiones. Te dicen, ok, tienes cuatro oportunidades para comprar. Y la mejor recomendación que te puedo hacer es que busques este tipo de ofertas que tienen más de 1000 valoraciones, que tienen más de 4.5 estrellas. Siempre mientras más cerca de 5 mejor y mientras más valoraciones pues tal vez mejor. Y que te pongas a ver los estilos. Este es bastante bueno, la verdad este de aquí. Los estilos pues suelen ser bastante llamativos. Y por qué te hago estas recomendaciones? Por qué no te digo, mira aquí tengo un contacto que se llama Marcos que le hace logos, contáctalo a él. Porque todos tienen diferentes estilos. No siempre los diseñadores crean logos iguales. Entonces hay digamos por ejemplo diseñadores que solamente hacen logos para gamers. Entonces es algo como de nicho para gamers de todos los que andan enseñando cómo jugar al Grand Theft Auto. O cómo jugar Super Mario Bros. y este tipo de cosas. Hay otros que hacen ya logos solamente para empresas. Hay otros que hacen logos para sitios webs. Y así, entonces son como diseñadores de nicho por así decírtelo. Y obviamente si encuentras a alguien que está dentro de tu nicho. Hay unos que son bastante famosos que solamente hacen logos para bebés. O sea del nicho de bebés y de niños. Todo lo que sean logos así, bonitos, animados, con bastante colores. Y si tú tienes una empresa que está vendiendo juguetes para niños. Te saldría mucho mejor encontrar un diseñador que esté especializado en eso. En hacer logotipos para niños. Y no en uno que esté especializado en hacer logotipos para gamers. Entonces por eso en este tipo de plataformas. Incluso si no quieres contratar aquí. Te sirven para ver ejemplos. Por lo menos para ver los diferentes tipos. Y te fijas este estilo es completamente distinto al que estábamos viendo antes. Este otro ya es más como te estaba diciendo. Más de videojuegos o de gamers o cosas así. Y te sirven para ver los estilos. Y para saber más o menos cuánto andan cobrando. Estas personas cobran menos. Porque a veces tienen hasta 10, 20 pedidos para hacer en un día. Y obviamente no le van a poner el mismo tiempo ni el mismo esfuerzo. Que muchas personas pues que estén trabajando netamente para ti. Y que te vayan a cobrar 200 dólares por hacerte el logo. Y que se van a estar hasta 3, 4 días. Pero que lo van a estar haciendo en máxima resolución. Full vectorizado. Dándotelo en las resoluciones que tú lo deseas. En todas las versiones que tú lo deseas. Y que te hacen todas esas facilidades. Yo por experiencia te lo digo que la verdad al final. El precio si lo vale cuando contactas un muy buen diseñador. Pero que necesitas tomarte tu tiempo para poder contratar a alguien. Un logo no es como que tú vienes y solo contratas a alguien y ya. Y tú le dices hazme este logo ¿cuánto me cobras? Y te dice él dame 200 dólares. Toma, hacelo. No, no es así. Tienes que contactar con él. Tienes que pedirle un portafolio. Un currículum vitae. Donde él te puede enseñar ejemplos de logotipos que ha hecho. Para ver si a ti de verdad te gustan. Es algo así como en esta página. Tú te vienes aquí. Y pues entonces te vas a estar encontrando distintos tipos de logos que ha hecho. Este es bastante parecido a YouTube. Siempre miras algo así. Entonces tal vez ya no te gustaría. Si tú miras que hay logos así como que él está prácticamente copiando logos que ya existen. Tal vez no te guste y prefieras venirte a donde alguien que sea 100% original. Y que sea algo completamente nuevo. Si me comprendes la idea. Entonces todo esto es muy importante. Y esto lo explico porque hay muchas empresas que se lanzan a hacer un logo. O contratan a cualquier persona que se encuentran en la publicidad de Facebook. Y pagan. Y después a pesar de que tal vez el logo les gusta. Cuando va pasando el tiempo se dan cuenta que en realidad no estaba full vectorizado. Ni que tampoco estaba en la mejor resolución posible. Y ya pagaste. Entonces ese es un problema bastante grave. Porque te toca o pagarle a alguien que te corrija todo ese logo. Que por lo general suele ser más caro. O te toca cambiar la imagen de la marca. Y yo tuve un cliente al que le estaba trabajando su sitio web. Que tuvo este problema. Le entregaron un logo que era de 1080x1080. No se podía poner en ningún lado. Y cuando yo trataba. Pues yo trataba de ayudarle con todo lo que yo sabía. Tratar de redimensionarlo para que saliera bien en la web. No le quedaba. Nunca quedaba bien como queríamos tanto él como yo. Y le cobraban bastante caro por mejorarlo. Porque si se redimensionaba. Se ponía más feo. Se distorsionaba. Dejaba de verse bien. Solo se miraba bien a 1080x1080. Y muchos diseñadores te dicen que ellos no hacen logos para sitios web. En formatos de 200x200. Porque en esas dimensiones es muy difícil poder crear un logo. Y la verdad en esas dimensiones solamente los verdaderos pros lo hacen. Muchos dicen que es imposible. Pero no. Nosotros hemos contactado y hemos comprado logos. De personas que hacen logos profesionales para sitios web. En dimensiones pequeñas. ¿Cómo lo hacen? No lo sé. Me imagino que han de ser unos verdaderos capos con Photoshop. O con cualquier software que lo hagan. Pero saben hacerlo y saben hacerlo. En máxima definición. Y en un muy muy buen logo. Entonces esos son consejos que te puedo dar. Ya también podrías crearlo tú mismo. Si es un logo para un nicho. Para una web de nicho que tú vas a monetizar con AdSense o con Amazon afiliados. No es necesario que compres esos logos. ¿Por qué? Bien. Recuerda que cuando estás creando un nicho. Tú estás haciendo inversiones de dinero. Ya puede ser comprando un dominio. Ya puede ser contratando hosting. Comprando los contenidos. Los enlaces. Un plugin. Un team. Lo que tú necesites. Y si a todo eso tú le añades que vas a venir a pagar 100 dólares por un logo. O que vas a venir a pagar más de 200 dólares por un logo ya super pro. Super profesional. Pues el costo del proyecto se te hace más caro. Y a veces son sitios webs que no van a funcionar. Que no los vas a posicionar. E invertir 200 dólares en un logo. Pues no es la inversión más estratégica y más inteligente que puedas hacer. Si en vez de invertir esos 200 dólares. O si lo compraras aquí 100 dólares. En vez de invertirlos ahí en el logo. Tú los inviertes en algo que te pueda ser más rentable. Que tenga más retorno de esa inversión. Como por ejemplo en los contenidos. O en los enlaces. O en promocionar el sitio web. O en cualquier cosa que te esté funcionando en ese momento. Te sería mucho mejor. Y así la web va a ser una marca comercial. Como por ejemplo soy superseo.com. Que va a ser una marca comercial. Que va a ser mi propia marca. Para soy superseo.com. Yo podría pues ya ponerme a pensar. Si voy a comprar un logo ya verdaderamente profesional. Porque ya es un proyecto de marca. Pero yo no compraría un logo profesional. Para ComidasHondureñas.com. O para una web de nicho. Porque no voy a recuperar esta inversión. Y porque por muy bueno que sea el logo. Pues no vas a destacar tanto. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Bien. Hay diferentes estrategias. Hay muchos software con los cuales puedes hacerlo. Uno de ellos es este. Freelogodesign.org Tú aquí puedes poner el nombre de la compañía. Imagínate que yo aquí le ponga pues. Que se yo. José Chirinos. Imagínate que yo quisiera hacer un logo. Para mi canal. O para lo que sea. Podría dejar todas las categorías. O aquí podría pues. Buscar alguna que me gustara. Comunicaciones. Comunidad. Bienes raíces. Arquitectura. Deportes. Educación. Hay un montón. Entonces digamos que yo seleccionara pues. Internet. Después aquí le voy a dar comenzar. Y me va a tratar de buscar logos. Que tengan que ver con esta categoría. Y le voy a añadir el nombre que yo les puse aquí. Que es José Chirino. Una vez estando aquí. Pues tú vas a escoger alguno que te guste. Cualquiera. Digamos. Yo voy a agarrar este por ejemplo. Y le voy a dar aquí añadir. Solamente te estoy dando un ejemplo. Yo te recomendaría que cuando empiezas a hacer tu logo. De verdad te tomes tu tiempo. Y que trates pues de. De revisar todas las partes del software. Y tratar de mejorarlo todo lo posible. Entonces si tú quisieras por ejemplo. Cambiar el tipo de letra o el color. Das clic sobre la letra. Y aquí puedes seleccionar un tipo de letra nuevo. Entonces aquí si yo quisiera que este fuera. Vamos a ver alguno que sea más o menos llamativo. Que fuera de esta. Auto white. Yo aquí podría ponerlo. Y pues el otro también lo vamos a poner en la misma letra. Para que sean pues parecidos. Vamos a ver auto white. Aquí está. Entonces como te fijas. Cambia el tipo de letra bastante fácil. Aquí puedo seleccionar el nuevo color. Podría poner este rojo por ejemplo. Si quisiera un color que sea exactamente el mismo del sitio web. Te recomiendo que veas este video que estoy poniendo en las etiquetas. Donde te muestro como saber cualquier color que esté usando un sitio web. Y aquí tú puedes ir jugando con los colores. Con los que más te guste. Como no me gusta le puedo dar anular y listo. Opacidad al 100%. Aquí puedes hacer que se mire pues no tan fuerte. Puedes hacer que sea un poco más claro. Esto pues no te funciona tanto como yo lo estoy mostrando. A menos que sea que esto yo quisiera que saliera tipo como una marca de agua o así. Que hay logos que tienen pues ciertos diseños un poquito encima de una imagen. Me podría funcionar para eso. Si yo quiero regresar hasta una parte donde estaba. Pues lo que voy a hacer es que voy a seleccionar control Z. Y va a estar regresando. Entonces le voy a dar de nuevo control Z, control Z. Y ahí ya estoy hasta una parte. Si quisiera otra vez regresar hasta más atrás todavía. Le volvería a dar control Z. Y mira volvimos al tipo de letra que estábamos usando antes. Puedes cambiar también los colores de los diseños. Aquí podrías cambiar las figuras. Si en vez de esta figura 1 yo quisiera, que se yo, esta figura 2. Esta figura 2 son las de acá, la 3, la 4. Esta sería la 1. Aquí podría cambiar el color también. Aquí con estos botones puedes invertirlos. O sea si le das aquí pues te fijas que lo puedes invertir. Lo puedes poner de la manera que tú desees. Con esto los puedes mover un poco por si no te gusta estar jalando con el mouse. O por si lo estás haciendo con una laptop y te cuesta un poco. Puedes irlo moviendo con estos botones de acá. Para eso está la facilidad. Capas. Aquí podrías crear capas por si tienes que crear un logo un poco más profesional. Pero para serte sincero, cuando es un blog de nicho y tú haces este tipo de logos. Así que cualquiera lo puede hacer. Así como yo estoy haciendo esta imagen. Tú la puedes ir a hacer ahorita y tener exactamente mi mismo logo. Y en vez de que se llame José Chirinos le pones Juan Salgado o Mario Sandoval o cual sea tu nombre. Por eso no destacas. Pero si es para un blog de nicho pues para qué vas a gastar dinero. Te tomas un tiempo aquí unos 10-15 minutos hasta que haces uno bueno. Con esto pues puedes hacerlo más grande. Puedes hacerlo más pequeño. Y si por algún motivo no te quieres complicar. Por ejemplo imagínate que aquí a mí se me hiciera muy complicado volver a encontrar el tipo de letra que había aquí en José. Para poner el mismo tipo de letra. Si no me quiero complicar lo que puedo hacer es que este lo puedo seleccionar. Y con el botón de suprimir lo puedo borrar. Me pregunta si estoy seguro que lo voy a borrar. Le doy así. Y aquí en este pues le doy y luego de eso podría seleccionar duplicar que está aquí. Le doy a duplicar y ya tengo exactamente el mismo tipo de letra y el mismo color. Esto te puede ahorrar tiempo si lo sabes utilizar. Y muy bien si quieres cambiar el texto da clic sobre el texto y aquí arriba te aparece. Aquí dice Chirinos entonces aquí lo voy a cambiar por José y listo. Es muy importante esto porque mucha gente no le entiende al software. Cuando están aquí le están dando, le están dando, le están dando y nunca cambia el texto. Es porque tienes que cambiarlo desde acá. Entonces es bastante importante si lo vas a utilizar. Y luego de esto sería pues tomarte tu tiempo. Como te indico son logos muy, muy, muy básicos. Que solamente pues son para hacer sitios webs de nicho. Para no estar gastando dinero. Y para que la web ya tenga un toque un poco más profesional. Aunque sea un logo muy básico. Ya si quieres un logo un poco más trabajado y también para una web de nicho. Te recomendaría aprender a utilizar Canva. Y cuando lo estés usando pues aquí en las plantillas tendrías que seleccionar un logo. O incluso podrías poner acá el logo. Y pues te van a poner varios ejemplos de logotipos. Para que tú puedas irlo maquetando a tu gusto. Aquí si tú agarras un mismo ejemplo de logo que los demás. Como por ejemplo este. Vas a tener el mismo problema que te estaba indicando aquí. Que hay miles o millones de personas que tienen acceso a Canva. Y que mucha, mucha gente solo hace lo que yo te indiqué. Cambiarle los colores. Y pues luego de eso ponerle el nombre de su negocio. Y ya. Entonces mucha gente hace esto. Y siempre queda ese mouse con estos colores. Y solo con otro nombre. Y tú no destacas. Lo mismo sucede con Canva. La gente viene, agarra ese logo. Y le cambia el nombre. Ahí donde dice Food Festival. Pues entonces ya le pone José Chirinos. Y ya tengo el mismo logo que puede tener cualquier otra persona. Pero si te tomas tu tiempo a cambiarle la imagen. A cambiarle los colores. A modificarlo. Digamos este. En vez de tenerlo aquí abajo. Que se yo. Podría ponerlo acá. Y poner el nombre pues un poco más abajo. Y hacerlo más grande. Y así ir jugando. En cualquier software que uses para hacer un logo básico. Para no gastar dinero. Para ponerlo en un blog. Pues puedes hacerlo así. Le cambias los colores. Le voy a poner aquí uno más rojo. Y este otro. Pues también lo vamos a poner aquí un poco más rojo. Los colores recientes no me apareció. Mira el rojo. Vamos a ponerlo aquí. Y entonces un poco más rojo. Y así. Va jugando con los colores. Vas cambiando. Este tipo de letras no me da la opción de hacerlo pues más remarcado. Texto curvado. Con esto puedo hacerlo un poco más curvado. Me aparece esta nueva línea acá. Y puedo hacer pues que el texto baje un poco. Y podría ponerlo así. Entonces después lo puedo seleccionar. Y si te fijas ya no está tan parecido a como era primero. Después esto nuevamente lo pongo de color rojo. Esta es la figura 3. Aquí vamos a cambiar a la 2. También la voy a poner de color rojo. O sea no me estoy tomando el tiempo a hacer un logo de verdad. Solo te estoy enseñando las funciones. Tú te tendrás que tomar tu tiempo hasta que te encuentres uno que te guste. Y bueno una vez que ya tengas tu logo listo. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en terminar. Puedes volver a editarlo. Podrías compartirlo. O puedes descargar de manera gratuita. El de 200 píxeles por 200 píxeles. En formato png. Que es el que vas a subir a tu sitio web. Lo único que haces es pues que le vas a dar clic a descargar. Y te van a pedir una dirección de email. A donde te lo van a mandar. Pero no necesitas irte a descargarlo a tu email. Bien te voy a explicar. Digamos yo aquí le puedo poner el nombre. Y le voy a poner una dirección de email cualquiera. Le voy a poner a irays.net.gmail.com Que es donde me van a mandar el enlace de la descarga. Luego de esto pues le voy a dar ok. Y pues aquí está el correo. Gracias Jota tu logo está listo. Tú le das clic a descargar. Y te va a estar llevando pues hasta la página de descarga. Entonces aquí tienes tu logo. Lo que te recomiendo es cambiarle el nombre a esa imagen. Y por si algún motivo no quisieras pues meter tu correo para descargarlo. Hay una especie de hack que puedes usar en la url. Y es que aquí tendrías que quitar todo esto hasta acá. Tendrías que dejar donde está este i hasta donde está este otro i. Y vas a quitar aquí la parte que dice name igual chirinos porcentaje jose. Esto lo quitarías y le pondrías auto download igual true. Y al darle enter pues te va a empezar a descargar el logo. Aquí no me funcionó porque escribí mal download. Ocupo una n aquí. Ahí. Entonces aquí le pones auto download igual true. Y le das enter. Y ahí si va a tener que empezar la descarga del logo. Y ahí como te has fijado apareció automáticamente la descarga del logo. Esto lo hace si no quieres poner tu correo electrónico y ya está. Es solo un pequeño tip. Y listo. De esta manera podrías crear un logo para tu sitio web. O ya tienes unos cuantos tips para comprar un logo para tu empresa. Si tienes dudas puedes dejarla en la caja en los comentarios. Adiós. 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 Gracias por ver el video.